El día martes próximo pasado, alrededor de las 22.30 horas, varios vecinos del barrio Malvinas se comunicaron a la donada de emergencia 101, dando cuenta que en una vivienda particular había una gran cantidad de personas. Ante esta situación, desde la Comisaría Segunda se dispuso la concurrencia de modo que será el lugar. Al llegar, se observa en el predio, dentro del predio, en la parte exterior de la vivienda, pero dentro del predio, a varias personas reunidas ahí. Al interiorizarnos sobre la situación que estaban haciendo, interiorizarnos un poquito más de la situación, se pudo establecer que había una gran cantidad de personas, alrededor de 30 personas que estaban en el lugar, que son de la comunidad gitana, que se han reunido por una cuestión de salud de la congregación. En ese contexto se procedió a identificar recientemente a todas las personas que estaban ahí y surge de la identificación la particularidad de que cuatro personas habían arribado a esta ciudad el miércoles 20 de mayo, vía aérea. En ese contexto, independientemente de las comunicaciones con la justicia federal y provincial, se dio inmediata intervención a la Dirección Provincial de Epidemiología. En esa parte, la dirección que está a cargo del doctor Caballero, indicó que existiría un riesgo potencial de transmisibilidad de COVID-19, no solamente para las personas que estaban en el lugar, sino también para la población en general. Motivo por el cual dispuso, como esa competencia, el aislamiento obligatorio de todas las personas que se encontraban allí. En ese contexto, el trabajo que realizó la policía fue notificar recientemente en forma individual a todos los que estaban en el lugar, se estableció el lugar de aislamiento y se está corroborando, se está controlando que efectivamente llegan en aislamiento. Bien, al margen de todas estas personas que están en aislamiento social y preventivo y obligatorio, también las personas que van llegando a nuestra provincia, la policía se encarga de controlar de que cumplan con el aislamiento. Bueno, efectivamente, tenemos la policía de la provincia, tiene la responsabilidad de controlar que las personas que arriban a la ciudad, ya sea terrestre o vía aérea, permanezcan y cumplen el aislamiento. En este caso, las cuatro personas que estaban allí, estaban en el domicilio aportado y estaban cumpliendo el aislamiento.